¡Ey! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Objetivo de la Copa Continental conseguido o no? ¿Cómo? ¿Perdón? ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¿Esto qué es? ¡Copas Continentales ganadas una! ¿Alguien me explica esto? Eh... Madre mía, tío. Este juego... ¡Este juego es que no para de sacar Wux! Ya no saben de dónde sacarlos, tío. Es que está lleno de bugs este juego, tío, de verdad. ¡Qué increíble! Bueno, ya estaréis viendo el marco nuevo sin el hueco de la cámara, lógicamente. Y solo con el juego y, bueno, creo que queda bien. Me podéis dejar en comentarios si os gusta y todo eso. Y, bueno, pues empezamos la segunda temporada con una valoración de manager de 81. No me preguntéis el porqué, porque no lo sé ni yo. Creo que antes de acabar la temporada cumplimos un objetivo... No lo sé, no lo sé. Bueno, aquí estáis viendo. El tema de desarrollo juvenil es algo que tenemos que cumplir esta temporada. Después, aquí tenemos lo de 200 millones de ganancias en camisetas, ¿no? Que eso es algo que vamos a conseguir fácilmente. Ganar la Liga, ganar la Copa y ganar la Champions. Se vuelven a repetir los tres títulos, ¿no? Bueno, en tema de finanzas no hay nada. Y, sobre todo, lo importante para esta temporada, junto con los títulos, lógicamente, es el tema del desarrollo juvenil. Que a ver cómo lo llevamos. A ver cómo lo hacemos. Bueno, también por otro lado, llegan una nueva temporada, un nuevo mercado. Y, lógicamente, nuevos fichajes. Vamos a ver qué fichamos esta temporada. Todavía no lo tengo nada claro. Pero también vuelven algunos jugadores de excesión y todo eso, que ya iremos viendo. Y, nada, vamos a seguir entrenando aquí a los jóvenes talentos de la plantilla, ¿no? Aquí tenemos a Cedric Castell, 69 de media. Un jugador que, si me manda una oferta, pues un equipo de segunda división, o incluso si nos vamos fuera de España, ¿no? Incluso si me llega una oferta de Inglaterra, ¿no? De una división inferior en Inglaterra. Yo creo que va a poder cumplir el hecho de jugar el 50% de los partidos, ¿no? Es uno de los canteranos que tiene todas las papeletas para cumplir eso, ¿no? También regresan jugadores top. Vallejo, Llorente... Está bien. Está bien el tema, ¿vale? Está bien el tema cantera. Está bastante bien. Vamos a ver también... Porque hay jugadores que van a salir del equipo. Y me duele. Me duele. Pero hay jugadores que tienen que salir del equipo, ¿vale? Vamos a avanzar un día. Un día solo. Hacemos otro entrenamiento más y ya empezamos. Nos metemos un poco con el tema fichajes. También deciros que no me habéis hecho ningún jugador para fichar, así que... Ya tenéis ahí los comentarios, ¿vale? Para ir dejando ideas y proponer jugadores. Me baja la valoración del manager. Madre mía. Que he hecho un triplete. Que he hecho un triplete. ¿Qué más queréis de verdad? Madre mía. Por favor. Madre mía, tío. Es que me dan ganas de coger el juego y partirlo en dos, ¿vale? Coger el disco y partir el disco en dos. O de plantarme en las oficinas de ella y quemarla. Sí. ¿Por qué no? Es otra opción. A ver. Recuperamos a Marcos Llorente. A Burgi. Ya hemos recuperado unos cuantos de todas formas. Eh... Goom. Que bueno que se va. Es un jugador que traje. No sé realmente para qué lo traje. Pero bueno. Contrata... También tenemos el tema James, ¿vale? El tema James es importante. Considera que está mal pagado. ¿Cómo que considera que está mal pagado? Si le ha intentado pagar un millón de sueldo y no ha querido. Vale. Eh... Con James tenemos las cosas claras y si no las tenéis, yo sí. Hay que cederlo antes de que el club lo venda. ¿Vale? Lo cedemos. Lo recuperamos de la cesión y se le quita la tontería. ¿Vale? Es así. Es así. Es una realidad. Vale. Vamos a ver estos jugadores. Vamos a cederlo. De hecho, no lo voy a poner dos temporadas porque este jugador es que no me inspira ninguna confianza, la verdad. Eh... A ver. Aveledo. No dice nada de potencial. Solo lo voy a poner un año. Eh... Este tampoco dice nada. Un año. Este... Tampoco dice nada. Pues un año. Demuestra tener un gran potencial. Cedric Castel. Este sí que es un grande. Pero aún así le voy a poner un año solo. Eh... Sí, le voy a poner un año solo a estos jugadores. De hecho, es que estos jugadores debería venderlos, tío. Los que no me dicen nada debería venderlos. Ah, bueno. Espera, espera. Que no puedo venderlos. Que son recién llegados. Vale. Pues los vendemos. Da igual. Los cedemos, quiero decir. Vale. Eh... Pepe. ¿Qué es la verdad en Lima Ferreira? Pepe, vaya. ¿Qué tal, compañero? Pepe, eres muy grande. Eres grandísimo. No. Pero... Tu momento ha acabado. Pero no todavía. No todavía. Se me ha acabado de ocurrir una idea. A ver. El cuarto central ahora mismo es Rugani. 81 de media. ¿Y si cedemos a Rugani? Y nos quedamos con Pepe. Hasta que se retire. Porque ¿hasta cuándo tienes contrato, Pepe? A ver. Vamos a ver antes de nada. Dos años de contrato. Bueno. Eh... Vamos a ceder a Rugani hasta el mercado de invierno. Y ahí decidimos qué hacer con Pepe. Pero es que no quiero vender a Pepe. Quiero que se retire aquí en el equipo. No, no, no. En serio. Quiero que se retire aquí en el equipo. Pero claro. Tampoco... Tampoco vamos a forzar las cosas. A ver. Mariano. Mariano... Yo confío en Mariano. Vamos a cederlo. Eh... Moutinho. Es un jugador que sí va a salir. Seguro. Por Moutinho, pues... Pues no tengo ningún cariño. Ningún afecto. Me da igual que se vaya. Danilo. Otro de los que se va a ir. Venga. Danilo. Te vas a ir lejos. Muy lejos. Me tenéis que buscar un sustituto para Danilo. Un lateral derecho joven. Eh... Que sea sustituto de Carvajal. Eh... Febas. Febas. Demuestra tener un gran potencial, dice. Pero realmente no... No sube mucho. Vamos a ponerlo cedible. Ferrier. Ferrier te vendería, pero no puedo. De hecho. Estoy pensando que estos jugadores que no puedo... Que no puedo venderlos. Los voy a poner cesión corta. Y cuando vuelvan de la cesión corta venderlos. Lucas Torro, que en FIFA 16 estaba bugueado. Podría llegar a 87, 88 de media. Pero claro, en este juego no está bugueado. Y... Y la verdad es que es un jugador del montón. Ese es del montón, sin duda. Lo voy a poner transferible. Es que no... No le veo ningún futuro. Un jugador de 70 de media, 22 años. Raúl de Tomás. Más de lo mismo, ¿no? Eh... No tiene un futuro aquí en el Madrid. Tenemos aquí a Diego Llorente. Diego Llorente, sí. En Diego Llorente, sí. En Diego Llorente, sí, confío. En Burgui... Burgui, Burgui. Burgui, Burgui. Bueno, vamos a darle un poco de confianza. En Vallejo, por supuesto. Eh... Marcos Llorente, por supuesto, también. En Borja, pues se va a quedar en el equipo. Y va a jugar de vez en cuando. Álvaro Jiménez. Este es el Castillo, si no me equivoco. Vamos a confiar en él. Venga, dice ahí que tiene algo especial. Pues... Pues vamos a confiar en él. Rugani, vamos a cederlo a una sesión corta. Y tenemos que fichar, lógicamente, ahora un central. Y por último, Diego Ortiz, que a este lo podemos vender ya. De hecho, no lo voy a vender. O sí. Realmente estos jugadores jóvenes los puedo vender. Que igualmente cumpliría el objetivo. Porque son jugadores que han salido de mi cantera. Aunque ya no pertenezcan a mi equipo. No sé si me seguís. Sí, supongo que si me seguís. Y a estos los vamos a poner con sesión corta. A todos. Porque realmente de la cantera lo único que ha salido bueno es Castel. Así que todos sesión corta. Y cuando vuelvan de esa sesión corta directamente los vendo. El tema James también es un tema importante. Vamos a ver qué ocurre con él. A ver si somos capaces de cederlo antes de que la directiva lo venda. Vale, yo creo que ya está, ¿no? No, quedan más. Joder, ¿cuántos quedan? Por favor. Quiero, quiero... Es que tampoco me quiero meter mucho en temas fichajes porque... Quiero esperar a ver qué me decís vosotros, ¿no? Porque vosotros... Intento fichar en función de lo que me decís, ¿no? Quiero siempre agradaros al máximo número de personas posible. Y... Claro. Si ficho yo por mi cuenta, después me voy a quedar sin presupuesto. No voy a poder fichar a quien vosotros queréis. Y os enfadáis. Os enfadáis. Es una realidad que os enfadáis. Bueno. Eh... Así por el momento. No lo sé. Le vamos a ir echando un vistazo al periódico. A ver si salen noticias. De algún jugador así top. El Juventus en negociaciones por Alderweire. Alderweire no es para nada un mal jugador. No es para nada un mal jugador. Vamos a... Vamos a fichar a Alderweire. Vamos a fichar a Alderweire, tío. Es un central que me ha gustado siempre, ¿no? Desde que estaba en el Atlético. De hecho, en el Atlético, si no me equivoco, jugaba de lateral. Y... Y es un jugador que me ha gustado siempre y nunca he tenido. Vamos a intentar ficharlo. Ricardo Rodríguez, dicen por aquí. No, Ricardo Rodríguez no, porque lo tenemos en el modo carrera del Wolfsburgo. Ya sabéis que no puedo tener jugadores en más en modo carrera. No quiero. No es que no pueda. Como poder puedo, pero... Yo no quiero. Así que... A ver quién fichamos para ese lateral derecho, ¿eh? No lo tengo nada claro. Pero bueno. Vamos a... No sé si avanzar un poco. Sí, ¿no? Creo que sí. Tenemos ya unos cuantos jugadores ahí transferibles. Vamos a avanzar un poco, que vaya llegando alguna oferta. Y vamos de momento con el torneo de pretemporada, ¿no? A ver, Kroos y Morata. Pues no se va a ir ni Kroos ni Morata. Así que... Es una tontería esto. Estoy pensando... Estoy pensando... Y creo que nos hace falta un delantero. ¿Vale? Nos hace falta un delantero porque Benzema no ha dado nivel. Para nada. Y ese delantero... Ese delantero, ese delantero... Así... Así me viene a la cabeza Kun Agüero. Kun Agüero me viene a la cabeza. No quiero fichar a Suárez. Suárez está... Está muy bien en el Barça. Y es difícil que en algún momento se vaya al Madrid. Pero sí que puede que fichemos a Suárez en otro modo de carrera. O que al menos lo intente. Pero Agüero, Agüero sí que es un jugador que se puede llegar al Madrid. Perfectamente. Y es un jugador que me gusta, me gusta. Es mejor que Benzema. En el juego. Quiero decir. Y... Y en la vida real. Pero es que Benzema no es delantero. Es que... La gente no se entera, tío. La gente critica a Benzema. Pero la gente no se entera de que Benzema no es delantero. No se entera. Cuando se enteren... Pues dejarán de criticar a Benzema. Bueno. Vamos a ver... El Al y la... El Al y la... Vamos a ir con suplentes, lógicamente. Eh... Podría poner... Sí, podría poner... Estoy pensando... Vamos a poner a Marcos Llorente aquí en el banquillo. Eh... Burgui, pues ese hueco también se puede meter por aquí, ¿no? Está Mariano. Voy a quitar a Moutinho. Porque Moutinho es un jugador que va a salir del equipo. Nos haría falta un tercer portero. Tercer portero así... Podríamos sacarlo de la cantera. Podríamos sacarlo de la cantera, sí. Al tercer portero. El tema de los juveniles... Dejadme un momento que lo mire. Este episodio es un poco de transición, ¿no? Para la nueva temporada. Echarle un ojo a... A las cosas que hay. Sí. Eh... Los ojeadores... Acabaron, ¿no? Con lo suyo. Y... Vamos a ver ahora. Vale. Bien. Me ha salido bien la jugada. Quería echar a ese que tenía solo dos... Tres estrellas de criterio. Y a ver si había suerte y salía uno con cinco. Y si ha salido. Vale. Los ojeadores siempre hay que ponerlos... Eh... Un poco después de los primeros días del mes. Y os preguntaréis por qué. Por... No, espérate. Había que ponerlos justo después de los primeros días del mes. Había un momento bueno, un momento clave para poner los ojeadores. Porque te llega el informe del ojeador. Sí, 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 sí. Vale. Era justo a final de mes, vale. Pues lo vamos a hacer a final de mes. A ver. A lo mejor no me entendéis lo que estoy diciendo. A principios del mes. El día uno, dos, tres, no sé cuándo es. Te llega el informe sobre tu equipo filial. Si tú coges jugadores de los ojeadores. Eh... Los últimos días del mes. En cuanto llega el informe. A la semana, como mucho. Ya puedes ver si los jugadores que has fichado del ojeador son buenos o no. Así que... Vamos a esperar hasta final de mes. Para mandar a los ojeadores. Si se me olvida, recordadmelo en comentarios, ¿vale? Vamos al primer partido contra el Al-Ila. Esto va a ser fácil, ¿no? Y nos va a generar un... Unas ganancias que son totalmente innecesarias, pero bueno... Ahí va a estar, ¿no? El Al-Ila... El Al-I. No el Al-Ila. Joder. Qué nombres más raros llevan, tío. Gol de Lucas Vázquez. Vamos a ganar este equipo fácil. Vamos a ganar seguramente este torneo de pretemporada fácil. A no ser que nos toque la final fuera de casa. Y contra un equipo fuerte, como es el PSG que estoy viendo ahí. A no ser que sea de ese caso. Eh... No creo que haya problemas. Bueno, 2-0 ganamos con un gol de Morata. Otro de Lucas Vázquez. Marca Isco también. Y bueno, un 3-0. Buen resultado. No me puedo quejar. Oferta por Casemiro. Pues fíjate tú que Casemiro es un jugador que a mí me gusta mucho, pero que... Tiene poca valoración, tío. Tiene poca valoración. Y no sé qué voy a hacer con él, ¿vale? No sé qué voy a hacer con él. Voy a dejar esa oferta ahí pendiente. Y... Si sacáis por ahí algún sustituto para Casemiro... Pues a lo mejor lo venda. Sinceramente, vuelvo a repetir. Es un jugador que me encanta. Pero... Tiene el problema de que está totalmente infravalorado en el FIFA. Está muy infravalorado en el FIFA. Lo vamos a dejar ahí pendiente. Lo vamos a dejar ahí aparcado. Eh... Porque estáis viendo aquí que podría poner a David al DMC de incluso y poner otro MC. O podría poner a Asensio de MC y fichar un extremo izquierdo. Eh... Podría hacer muchas cosas, ¿vale? Eh... En el caso de que quita Casemiro. También tenemos por ahí pendiente, como he dicho antes, el fichaje de un central. Que, bueno, si ficha al Derweyren, pues está listo. Y de un lateral derecho... Mejor que Danilo. Es decir, cualquier otro lateral derecho del mundo. Bueno, James. Oferta por James. Cesión de James al Arsenal. Ahí está. Cedimos a James. Que estaba descontento y se quería ir. Y ahora... Bien, bien. Hemos hecho bien porque lo hemos cedido antes de venderlo. Y ahora... En principio... Puedo romper la cesión. No sé lo que me va a costar. No me cuesta mucho. Y James está conforme. Bueno, está conforme. Por lo menos uno está triste. No quiere irse del equipo. Y además ha subido a 90 de media. Así de gratis. Joder, tío. Subido a la media así de gratis. Pues perfecto. Y ahora sí vamos a renovar a James. Ahora sí que vamos a renovar a James. James, ¿dónde te metes, compañero? Aquí estás. 300.000 quiero cobrar. Pues 300.000 vas a cobrar. No te preocupes, James. Si yo te quiero contento en este equipo. Vale, pues... Listo. Listo. Solucionado el caso James. Jugador recuperado tras cesión. Bueno, James, claro. ¿Quién va a ser si no? Sigamos avanzando. Estamos ahí con Agüero, con Anderweirel. Que pueden ser dos fichajes... Para esta temporada. Uff. Uff. Se le ha ido un poco al City, ¿no? Uff. Duele, eh. Duele ver tanto dinero ahí junto. Eh... 90. Venga. 10 millones más. No voy a pagar 115 por Agüero, ¿vale? Tampoco creo que me acaben pidiendo 115. Acabarán pidiendo un poco menos. Eh... Lo que sí os digo es que... Por ejemplo, lo de Anderweirel. Y lo de Agüero, si lo termino. Eh... Lo voy a dejar ahí hecho, pero no lo voy a confirmar, ¿vale? Anderweirel está listo para... Lo tengo listo para ficharlo. Pero... Ya tenéis los comentarios ahí para decirme si queréis que fiche a Anderweirel. O... O si preferís a otro central. Pero yo creo que Anderweirel es... Es un mal central. Yo creo que sí. Además llegaría... Llegaría para ser titular junto a Ramos. Con Varane y Pepe la suplente. Bueno, Varane... Lo pasaría durante la temporada. No sé en qué momento, pero bueno. Seguramente lo pasaría. Pero, eh... Bueno, Anderweirel. Llegaría para ser un buen central, ¿vale? En el equipo. Ya como digo, tenéis los comentarios ahí para... Para decirme lo que queráis. Vamos contra Hiroshima. Eh... También con el equipo suplente. Podría hacer una tercera plantilla. Pero es que me da muchísima pereza. Me da muchísima pereza hacer ahora una tercera plantilla. Eh... Poniendo a jugadores en la cantera y eso. Así que prefiero ir con la segunda plantilla. Con mi segundo equipo. Que no se enfaden tanto. Y ahora contra Everton. Pues que juegue el equipo titular. Estamos empatando contra Hiroshima. Me... 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 Me estáis vacilando, ¿o qué? Y ha marcado Isco. Pero... Pero de penalti. No te crees que ha sido un buen gol ni nada. Hombre, Asensio. Asensio aparece ahí. Asensio es que realmente está bien ahí en el extremo izquierdo. Pero bueno. A lo mejor de medio centro va mejor. No lo sé. Tampoco lo he probado. Y... No os puedo decir nada. A ver. Eh... Voy a quitar a jugadores de aquí. Torro creo que lo he puesto transferible, ¿no? Torro creo que lo he puesto transferible. Lo voy a quitar de aquí. Vamos a poner a Marcos Llorente, por ejemplo. Qué foto la han puesto a Marcos Llorente, tío. Le han cambiado la foto. O sea... No me gusta esa foto, eh. Me gustaba más la que tenía antes. Bueno. Eh... Han cambiado la foto de muchos jugadores. Eh... No sé por qué. No sé por qué las cambian ahora y no las han cambiado cuando salió el juego. Pero bueno. Ahí están. Ahí están cambiadas. Un mensaje. ¿Qué pasa? Eh... ¿Qué pasa? Es un jugador. ¿Quién? Jorge Gavilán me ha puesto. Jorge Gavilán, tu puesto no está en el club. A ver si te enteras. Tu puesto está en otro club. Eh... Yo solo voy a tener tus derechos. Yo solo te voy a tener fichado, ¿no? Te voy a tener en mi club. Pero quiero que crezcas en otro. Porque el mío no tiene sitio. Ni tú ni muchos otros. Bueno. 100 millones por Agüero. Agüero está subiendo ya demasiado de precio, eh. No... No me está gustando esto. Vale. Oferta de contrato aceptada de Hammer. Hammer de nueva. Se queda en el equipo. Y... Oferta por Varane. No, Varane no se va. Varane que se va a ir, por favor. Varane se queda aquí hasta que se retire. Y... A lo mejor no tan... Bueno, sí, sí, sí. Sí tanto, sí tanto. Hasta que se retire se queda aquí Varane. Bueno. Partido contra Leveton. Vamos a poner ya sí al equipo titular. Eh... Que no está James. Espero que no os preocupéis porque James está aquí. Ya está aquí James. 90 de media James, eh. 90 de media James. Y ya son cuatro jugadores. Bale, James, Neuer y Cristiano. Con más de 90 de media. Poco a poco irán siendo más. El año pasado acabamos con el equipo entero, yo creo. Quitando los laterales, yo creo que casi todo... Casi todo el equipo con más de 90 de media. Pfff, era increíble, tío. Era una bestialidad. Y por cierto, ¿quién tenía yo de lateral derecho el año pasado? Hostia, ¿quién era, tío? Era Krabajal uno, lógicamente. Pero, ¿quién era el otro? No logro recordar quién era el otro lateral derecho el año pasado. Hostia, es que no, tío. Que no me acuerdo. Bueno, marca Modric. Y ahora Cristiano. Y falla James un penalti, James. No es una buena manera de volver falla con penalti, la verdad. De volver porque es que se ha ido y como se ha ido, ha venido. Ha marcado falla con penalti, pero ha marcado un gol. Tres a cero ganamos a Liberton, hemos ganado los tres partidos. Somos líderes del grupo. Y pasamos a semifinales sin problemas. Premio del torneo, ¿cuánto me vais a dar? Tres millones, pues no está mal. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Bueno, veinte minutos, ¿vale? Realmente es lo que duraban antes. Lo que pasa es que con los finales de temporada y eso, pues se habían alargado un poco, pero... Veinte minutos. Espero que os haya gustado este episodio. Si es así, podéis dejar un like. Podéis dejarme en comentarios, pues, jugadores de todo tipo, ¿no? Como ya he dicho, un antero, central, lateral, de centro campista, un extremo izquierdo, si acaso, suplente. En fin, espero que os haya gustado. Ya sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.